Juan Pablo, te tengo una noticia hoy. Una noticia, ¿qué podrá ser? ¿Qué estará pasando? Cuénteme, a ver, suéltala. Juan Pablo, me decidí a ser mamá. ¿Y segura, segura? ¿Y eso cómo, por qué? Totalmente segura, Juan Pablo, porque mira, ver los niños, esa felicidad, esa alegría, todo es como perfecto, poderlo abrazar, poderlo cuidar. Si es una niña, vestirla así como a mí me gusta, si es un niño también, no, ya. Quiero ser mamá, ir a jugar con ellos o con el niño, con la niña al parque, no, ya. O sea, Juan Pablo, ¿tú crees que todo es color como tu gusto, todo es color de rosa? Sí, con un niño todo es perfecto, todo es perfecto, no, ya. Quiero ser mamá, ya, Juan Pablo lo decidí. Pues bueno, Pau, si estas son tus expectativas y ustedes también consideran que son las expectativas correctas frente a la paternidad, entonces, ¡estás en apuros! Estamos en apuros y hoy, pues, con un tema muy, pero muy interesante y son las falsas expectativas que uno tiene con respecto a la paternidad, porque hay que ser sinceros y yo voy a poder tener muchos contradictores, pero es que las cosas no son color de rosa, o sea, todo no es tan perfecto como lo podemos ver en las redes sociales, en las revistas de papitos de hoy en día y muchos programas que uno ve que todo es perfecto, puertas afuera, todo es como lindo, pero de puertas hacia adentro la realidad puede ser otra. Así es, Juan Pablo, uno piensa que la vida tal vez no le cambia, que no se modifican ciertos patrones del ritmo de vida que uno lleva, del estudio, muchas veces el trabajo, pero realmente la llegada de un hijo se tiene que planear, se tiene que pensar y uno a veces se ilusiona cuando lo que tú dices, ve redes sociales, ve las fotos, ve como la familia ideal o la mamá o el papá perfecto y uno dice, no, así sería mi hijo como yo quiero, súper juicioso, educado, no va a llorar, no me va a hacer berrinches, no va a pasar nada, todo el proceso va a ser muy bien desde niños y ya cuando crezcan, todo perfecto, pero realmente creo que... Eso le pasa a mi amiga, pero a mí no me va a pasar, o sea, yo sí voy a poderlos criar perfectamente, yo sí voy a poder aplicar todo, porque no me pierdo en apuros, nunca llevo un año y tres meses viéndolo una hora completica, entonces ya he aprendido mucho sobre la paternidad, sobre la maternidad, entonces todo va a ser como perfecto. Hoy tendremos un invitado muy especial, un psicólogo con el que vamos a estar hablando sobre este tema y donde veremos que la comunicación es lo esencial, será la clave como para poder aterrizar nuestras expectativas y poder ejercer una crianza gratificante. Así es, Juan Pablo, y adicional a eso, tenemos un invitado del INDEL, él va a estar acompañándonos para hablar de toda esa actividad y motricidad fina de los niños, cómo desarrollarla, cómo fortalecer, a qué ejercicios tener, entonces con él vamos a desarrollar una práctica, porque hoy es jueves de... ¡Juego! Así es, un jueves lúdico, divertido, entretenido, para que como padres, madres y cuidadores tengamos siempre ideas, cosas, actividades para realizar con nuestros pequeños y como estamos como divertidos, pues vamos con nuestra sección entre papás, donde sí, es habitual que Hugo y yo nos pongamos algunos retos y esta vez pues... Hoy le apuesto a Hugo. Hoy le apuestas a Hugo. A Hugo le apuesto hoy en esa carrera. Pues vamos a ver entonces quién gana en esta carrera de coches. Ah, qué pena con vos, hombre, Juan, para otra vez si llegué tarde. Llegas tarde, gusano, otra vez. Llegas tarde, gusano, otra vez. ¿Qué le pasa a este gusano que nunca llega temprano? Llegas tarde, gusano, otra vez. Mi hijo, hoy tocaba barrer y trapear. Usted es muy ridículo con esas canciones. Eso, cánteselo a Hortensia. Hortensia, Valeria. A Valeria, verdad. Ah, sí. ¿Y dónde está Mateo? Mateo, ¿verdad? Mateo, Mateo. Mateo, ¿dónde estás que no te veo? Aquí en el carro. Ay, hombre, salite bajo ese carro que vos no sos mecánico. Límpiense las manitas. Bueno, papileno. ¿Qué es? Ahí sentadito, juicioso. Hugo, no me digas que ese es el nuevo Britas Viagil T600 con estructura de aluminio, llantas de prolipropileno y con diseño de cowboy. Ah, te faltó decir que tiene nombres. Kevlar, suspensión doble propósito y balinas de aleación reforzada. Un poquito mejor que el tuyo. Ah, pero sí. Pero aquí donde usted ve este, vuela más que el viento. Vuela más que el viento. ¿Quiere apostar? ¿Qué va a apostar? ¿Quiere perder? Hágale, pues. Vea la amortiguación, vea. Prepárate, Valeria, que esto se va a poner intenso. Vamos, Alicia, no me dejes, no me abandones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ganamos, vale, ganamos! ¡Hugo, ¿por dónde va? Se me hizo popular, niña. Póngale cuidado, Mateo. Entre papás, una sección que siempre nos divierte y nos hace reír con las ocurrencias de Juan Pablo y de Hugo. Y les cuento que ya tenemos nuestro primer invitado. Se trata de Pablo Andrés, él es psicólogo de la Corporación Ser Especial. Bueno, Pablo, bienvenido a Napuros. Pau, ¿cómo estás? Juan, ¿cómo van? Padres de familia, ¿cómo se encuentran? Esperamos que todos muy bien ahí en casa, sintonizados de Napuros y dispuestos a aprender de lo que hoy vamos a compartir con Pablo Andrés. Y bien, Pablo, pues, expectativas, ilusiones, muchas ideas al respecto en torno a la paternidad. Pero antes del tema, compártelo un poco de tu experiencia, de cómo decidiste ser psicólogo y por qué. Ok, fue una trayectoria muy bonita. Desde siempre, a mí me gustó mucho la parte humana. Antes estaba estudiando otra carrera, inclusive, que fue ingeniería financiera. Decidí que no era lo mío y me gustó, como te digo, mucho comprender y mucho el aspecto analítico de las personas. Estudié en AFIT, me gradué en el 2019. Muy contento del pregrado y de la formación. Actualmente, ejerzo la clínica con pacientes, estoy atendiendo pacientes y me encuentro en la Fundación Ser Especial donde me permiten hacer escuelas de padres y charlas con todos los estudiantes. Bueno, yo tengo una pregunta. De pronto, en alguna conversación con tus papás te dijeron, la expectativa que yo tenía cuando la mamá quedó en embarazo era que Pablo fuera el superabogado, que Pablo fuera el ingeniero o la expectativa era que Pablo se dedicara a los negocios de la familia. ¿Qué pasó? ¿Y cuáles eran las expectativas de papá y mamá? Totalmente. Creo que es algo muy normal, muy común que tienen los padres y más a medida que los hijos crecen. Y en el caso mío, Pau, fue muy curioso porque mi mamá es psicóloga. Mi mamá es psicóloga, entonces, de alguna forma, eso se ve influenciado en mi formación profesional y en mi ser. Entonces, fue algo que fue creciendo y fue algo natural, por así decirlo, que se fue dando y actualmente estoy muy contento. Muy bien. Pablo, para entrar ya como en materia, quisiera preguntar, ¿está bien que uno como ser humano se ponga como ideales, expectativas, como que todo lo ponga en un imaginario donde todo puede ser perfecto y llegar a tomar decisiones como con esos ideales? ¿Está bien como soñar? Juan, excelente tema y creo que eso es algo que nos estructura como seres humanos y es las ideales, las formas en como nos representamos ante el mundo y es algo que nos permite regularnos con el entorno. Entonces, sí es normal y la pregunta es ¿qué hacemos con esos ideales? Porque de la misma forma en que nos compromete y nos estructura, también nos puede inhabilitar muchas cosas, como ser padres, por ejemplo. Así es, es que uno llega al momento en donde uno tiene que tomar la decisión sobre, bueno, hijos o no hijos y a veces uno dice, bueno, es que esto como que es muy fácil y vamos entonces a la acción y luego llegan los hijos y de pronto se estrella uno contra el mundo y se empieza a ver que si bien es algo que hacemos con mucha dedicación, con un gran amor, pues no podemos negar que puede llegar a tener unos momentos difíciles y duros. Totalmente, totalmente y es algo que va a estar en el desarrollo de uno como ser humano y más como padres, que es una función que ya una vez ustedes son padres no hay como un hecho de me tiro para atrás, no, es algo que ya es una labor de toda la vida y es preguntarnos ante esas expectativas ideales que se ven confrontadas con las realidades, cómo nos paramos ante la tensión, cómo nos paramos ante el conflicto y cómo nos permitimos sobrellevar esa tensión que tenemos con los hijos, porque también son individuos en crecimiento. Con esto que dices me hiciste acordar de una película que se llamaba Retroceder Nunca, Rendirse Jamás y esas de Retroceder Nunca, Rendirse Jamás hay como mil películas, Retroceder Nunca, Rendirse Jamás 20, creo que ya van como en la 20 si todavía es que las realizan y creo que es una muy buena forma de pensar en la paternidad porque sí, ya no hay retroceso, ya nació, ya vamos para adelante. ¿Cuáles son esas expectativas más comunes que los papás pueden sentir en ese momento de tomar esa decisión? Y más en los papás primerizos porque ya el segundo usted ya sabe a qué se va a enfrentar, yo creo. No creas, Pau, a veces solo uno sabe qué puede pasar con un segundo hijo. Pero ese primero como que empieza a pensar uno, no sé, pues Pablo no tiene hijos, el otro Pablo sí, Juan Pablo sí, pero ¿cuáles son esos pensamientos más recurrentes de los papás? Desde lo que yo creo y también como desde lo que he tratado en mi clínica, ha sido mucho esta idea de, es mucho esa idea de esa proyección de querer ser igual a los papás y es muy duro esa tarea porque implica que los papás se den en la tarea de sacrificar ciertos aspectos de ellos para poder más que hacer crecer al hijo, sino como de hacer lo que sea como consciente de su libertad y que pueda escoger bien, o sea, es renunciar a ciertos sacrificios de ellos para que él crezca. Hay algo muy particular y es, con lo que Pablo menciona, muchos llegan con esa expectativa de querer ser como los papás, pero también hay unos casos donde la expectativa puede ser contraria, es decir, yo no voy a repetir la historia de mis papás, pero lo más gracioso es que terminamos haciendo lo mismo que nuestros padres, o sea, todo lo que le criticamos a nuestros papás es lo que nosotros terminamos haciendo y ahí es donde viene entonces mi siguiente expectativa y mi siguiente caso para Pablo y son los choques con los hijos, a veces creemos que tener un hijo y como ya hemos leído mucho, visto mucho en internet y mejor dicho nos la sabemos todas, seguimos a muchos padres influencers en Instagram y demás, entonces como que ya estamos muy preparaditos y que nuestros hijos no nos van a refutar, no van a ser rebeldes, pero llegan ellos y desde los dos años ya empiezan con sus pataletas y luego empiezan a crecer y empiezan esos choques con nuestros hijos, ¿cómo aceptamos la realidad y como padres qué podemos hacer para enfrentar esos choques? Totalmente de acuerdo Juan y creo que yo pues yo personalmente como veo el mundo y como veo el relacionamiento con los otros creo fielmente en la comunicación y más cuando se presentan este tipo de tensiones que hacen que la dinámica familiar o la convivencia se vea un poco estancada, entonces pues una invitación también fuera de eso es como analizarse o preguntarse como padres qué hicieron en qué ambiente crecí y ver qué le estoy proyectando a mis hijos en la forma de criar en la forma de como tú decías ahorita no sólo de querer ser como ellos sino no quiero ser como ellos o sea el sentido contrario entonces también es una invitación como a bueno cuál es mi rol de padre como lo estoy haciendo hay un elemento que se me viene a la cabeza y es listo como papá siempre tenemos unos ideales unas creencias un querer formar a nuestros hijos así pero en ese momento en que las cosas no se dan puede existir la frustración de ser papás pues como que me siento frustrado como papá al no lograr eso con mi hijo y es yo creo yo que es lo más natural sentir esa frustración y tanto como los papás como los hijos porque es algo normal y eso antes va a permitir replantearnos el rol que tenemos pues ustedes como padres porque si no entonces vamos a ir creciendo en ese ideal precisamente somos muy buenos padres o estamos haciendo todo muy bien no precisamente a través de esa duda y ese contraste con la realidad de mi hijo me va a permitir preguntarme qué recursos tengo para mejorar esa crianza cuando llega entonces los hijos y perdón empiezan a desarrollarse a mostrar muchos rasgos de su personalidad nosotros también podemos idealizar que ellos van a ser los hijos perfectos que van a ser los más sobresalientes en el colegio en el jardín en alguna disciplina deportiva pero volvemos y entramos a una realidad y es nuestros hijos pueden desarrollar muchas otras cosas muy lejos de nuestros pensamientos ¿cómo aterrizamos entonces ese pensamiento en el padre que de pronto ve que su hijo no está siendo el ganador el mejor el más sobresaliente ¿qué podemos hacer ahí? Yo creo que como les dije ahorita sigo reafirmando ese sentido de la comunicación como herramienta fundamental y es a través de estas que podemos encontrar estrategias ¿estrategias de qué? de crianza y de pautas educativas que nos van a permitir afrontar esas diferencias o esa tensión que tenemos en general con nuestros hijos tanto a nivel académico ya cuando empiezan a crecer ya con una vida social más amplia entonces siempre va a ser el sentido de ¿qué estoy dispuesto a hacer como padre para que la relación funcione y cómo encuentro un terreno en común por así decirlo con mi hijo? Así es bueno Pablo ya nos ha dejado como algunas herramientas como el diálogo la comunicación pronto se me escapa otra no sé diálogo la comunicación son como las más fuertes que nos ha dejado hoy con nuestros hijos pero ahorita vamos a seguir hablando de que otros consejos otras herramientas nos puede dejar Pablo para esa crianza con nuestros hijos y no generar esas expectativas que tal vez no son tan buenas como papás que nos creamos con nuestros hijos y que yo creo que no solamente es en la primera etapa o en el momento en el que decimos ser padres sino que durante toda la vida como papás se deben de estar creando expectativas de los hijos de qué pasa con esto con esto pero esto lo vamos a hablar después de que nos vamos a los mensajes institucionales y ya regresamos hola que tal amigos de En Apuros yo soy Uta y pasaba por aquí a darles un saludo bien especial y a contarles un poquito como ha sido mi anécdota como padre ser papá lo más increíble es estrenar el corazón como le digo yo pero hay muchas situaciones que nos ponen en apuro recuerdo una anécdota bien especial como olvidarla una vez mi hija estaba súper callada estaba súper en silencio y cuando los niños están callados es porque alguna travesura están haciendo fui a ver que estaba haciendo mi hija y me encuentro mi hija en el piso y en la mano un pastillero o sea unas pastillas de planificar se había tragado tres inmediatamente llamamos al pediatra salimos corriendo para la clínica el pediatra la vio le hizo un lavado como con un líquido con carbón que creo que absorbe todo y nada después digo que no que tranquilos que no haya pasado nada gracias a Dios entonces Dios mío es una anécdota de la cual gracias a Dios ahora la recordamos con bastante humor porque no pasó nada gracias a Dios pero nada los papás nos mantenemos en muchos muchos apuros un saludo bien especial para todos los padres y amigos que ven este programa y la buena muchísimas gracias a Yuta por compartirnos ese apuro tan particular porque aquí vemos que apuros los hay de todas las índoles de todas las formas en todas las edades en todas las etapas y aquí vamos a poner a nuestro invitado en apuros haciéndole una pregunta muy pero muy personal Pablo con la mano en el corazón hijos sí o no en este momento de mi vida hay una alta probabilidad diría 80% de que no te voy a decir porque porque implica para mí como decía ahorita en la sección anterior preguntarse cada persona a nivel de ese crecimiento personal de que implica traer una persona al mundo y más en la contemporaneidad en las que estamos a nivel de tecnología de economía a nivel social entonces en este momento de mi vida te diría que no así es y es algo muy válido y muy respetable y es por eso que aquí en apuros este tema viene hoy a colación porque no es una decisión a las carreras no es una decisión impulsiva no es una decisión ay es que tan lindo yo también quiero tener uno para cargarlo para pechicharlo para hacerle todo para las unitas y desconocer todo el mundo que hay detrás de lo que es la crianza consciente y respetuosa o sea tenemos que ser eso conscientes que utilizaste esa palabra Juan crianza consciente creo que ahí es el punto y es de eso lo que hablamos mucho Pablo y por eso aquí nosotros respetamos mucho Pau todavía no se ha decidido arrancó muy animada pero ya sé es que no mejor no yo creo que no tener un hijo es muy complicado es mucha responsabilidad no es solo cargarlo como la muñeca pues no tampoco pero sabemos y lo hemos hablado acá que son decisiones y que padres y madres perfectas no hay que es un proceso que se va aprendiendo que se va digamos desarrollando en el proceso pero también muchas veces pueden llegar de sorpresa ojalá lo ideal es que sea planeado que sea consensuado que sea todo como organizado pero muchas veces pero muchas veces de sorpresa aparecen y también hay que estar preparados para eso y ahí si ya no hay muchas expectativas porque cuando llega de sorpresa ya lo que llega es el miedo la preocupación que voy a hacer como lo voy a hacer bueno Pablo ahorita tocamos un tema muy importante y usted ahorita hacía como una mención y es este nuevo mundo lo que estamos viviendo lo que está pasando la tecnología hoy cómo está afectando esta relación también de padres e hijos totalmente Pablo creo que en esta contemporaneidad sí o sí vamos a estar permeados pues por eso y va a haber es un continuo desarrollo o sea es una idea en progreso en que no podemos hacer nada para evitar la tecnología es más bien una herramienta que nos permitió vincularnos y aprender es un recurso pero la pregunta es cómo nos vinculamos ante eso por ejemplo en un trabajo que tuve me estaba dando pues me di cuenta mucho de una forma muy particular que tenían los padres de utilizar la tecnología y es como 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 para que mi hijo no moleste lleves el ipad y no antes estás como estás evadiendo el problema por así decirlo por no querer como tener unas herramientas unas estrategias distintas para afrontar eso entonces ese tipo de conductas es mejor replantearlas para mí replantearlas y cuestionarse como padres a nivel de la tecnología mucha atención y ya lo hemos tratado también en algunos de nuestros temas en los programas pasados que ojo con la tecnología todo en exceso es malo lo único que no es malo es el amor si este se da en exceso entonces Pablo consejos para que esas esas realidades del día a día nos hagan padres más conscientes padres más dadores de de realidades y no de ilusiones que podríamos decir ok pues Juan pues no sé si es ser muy reiterativo con esto pero es pensarnos ese rol como padres en ese día a día ante esa esa tensión o ese conflicto pues con con el hijo con la hija de qué hacer de realmente qué hacer con esto y de buscar formas y recursos y también de cuestionarse es un como un posicionamiento muy existencial también yo soy muy de ese estilo de bueno qué hago ante eso qué me está mostrando mi hijo realmente qué me está mostrando en esa conducta que no quiero y que no no soy capaz de ver o tolerar entonces es algo de preguntarse y en la medida en que uno se pregunta como padre establecer un puente con ellos y hay muchas formas hay libros como les dije ahorita la tecnología y el internet es una herramienta demasiado útil entonces diría yo que eso más desde el cuestionamiento propio y un mensaje algo que tú le quieres dejar desde tu experiencia de lo que has vivido en tu labor en tu profesión algo que tú puedas decir bueno no quiero que los padres madres o cuadradores que están viendo esto se pierdan estas palabras tú qué les dirías un consejo final yo les diría que es ideal de que estamos hablando ahorita precisamente nos forma y nos estructura pero no hay un ideal completo de bienestar en cuanto a los hijos sino más bien es qué hacer con eso que nos va a permitir reestructurarnos y ver distinto la relación con los hijos no hay esa idea perfecta de familia de amor sino que hace a través de esa diferencia en que nos encontramos como personas y nuevamente preguntarnos cómo qué hacer ante eso entonces ese sería listo Pablo regálanos donde te podemos encontrar en redes sociales o en la fundación para la que trabajas yo tengo mi página propia en instagram se llama pues arroba el diván al hombro el guión bajo diván al hombro ahí me pueden encontrar hago asesorías tanto virtuales como presenciales actualmente cualquier cosa ahí estoy porque el diván al hombro cuéntanos un poquito me causa mucha curiosidad ese nombre claro Juan mi enfoque en este momento estoy muy interesado por el psicoanálisis que es algo que se diferencia un poco de la psicología y allá en esta corriente utilizaban utilizan mucho el diván el diván es como una especie de silla podría decirse como en la que estás tú si esto lo ponemos más almohadita más espumita y lo hacemos un poquito más inclinadito entonces yo ya podría tener los programas así y se vale y se vale porque estoy en consulta con el psicólogo Pablo es que mis hijos ay los amo tanto pero es que Valeria hoy no así llore que llore que llore que llore y eso le quité el tetero el chupito y no paraba de llorar y ayúdeme ayúdeme por favor totalmente Juan es algo de ese orden es algo del orden de te diría que harías tú por qué estarías llorando me entendés es algo de bueno como me estoy relacionando con Valeria por qué está llorando en qué momento llora son muchas preguntas que a través del diálogo se puede llegar a verdades muy bien Pablo muchísimas gracias por estar con nosotros por compartirnos de tu experiencia y por permitirnos hoy aprender un poco más sobre las expectativas que a veces nos generamos como padres pues expectativas grandes las que pudo tener Elena así es Juan Pablo Elena y todos los niños a esas que llegan a preguntar y cuando quieren algo lo quieren ya y ya y ya en este caso a la familia Londoño le pasó este cacharro con un helado veamos nosotros somos la familia Londoño Sarmiento y estamos conformados por el papá que se llama Juan David la mamá que se llama Isabel la hija que se llama Elena y la hija que se llama Susana yo les voy a contar una vez cómo ellas se presentaron porque una vez alguien llegó y le dijo a ella ay como eres de linda y cómo te llamas y ella dijo Elena con H y llegó Susi y dijo yo me llamo Susana con S Elena mi hija mayor es una mujer muy especial heredó muchas cosas de su padre entre ellas el orden la minuciosidad con la que le gusta hacer las cosas es muy creativa susanita es una niña que tiene una característica y es que es muy tierna y traviesita es muy traviesa pero ante todo es una niña muy tierna que es de las cosas que más nos gusta y más nos cautiva de ella es muy dulce siempre está contenta se despierta y es con una sonrisa adora a su hermana ella solo quiere jugar con su hermana yo creo que uno de los apuros más comunes que nos dan respuestas cuando nacieron y cuando nos dan respuestas que no esperábamos porque pasa muchas veces que nos dicen cosas o nos dan una respuesta que la verdad uno no sabe qué hacer nos pasó una vez por ejemplo con Elena estábamos los cuatro eras más pequeña claro estaba más pequeña y estábamos almorzando con unos amigos y mientras que estábamos almorzando entonces recuerdo que Elena nos dijo me dijo papi me compras una bola de helado y yo le dije claro que sí mi amor cuando acabemos de almorzar vamos y compramos la bola de helado a los dos minutos llegó Elena y nos dijo papi me compras una bola de helado y yo le dije claro que sí pero cuando acabemos de almorzar vamos y compramos la bola de helado a los dos minutos o menos o menos 30 segundos papi si me compras la bola de helado y yo le dije claro mi amor acuérdate cuando acabemos de almorzar vamos y compramos la bola de helado al minuto me dijo papi si me compras la bola de helado y yo le dije Elena ya te dije que sí te compro la bola de helado pero si me dices una vez más bola de helado no te compro nada entonces Elena miró al infinito se quedó mirando al infinito volteé nos miró se ve que tenía algo aquí atascado que nos quería decir y nos dice papi si me vas a comprar esa cosa redonda y cremosa entonces cuando nos dijo eso honestamente yo pasé de la seriedad a soltar la carcajada abrazarla y felicitarla porque es una mujer muy creativa y todos los que estamos ahí te acuerdas Susi nos pusimos a reír y que podía hacer uno ahí nada ir a comprar la bola cremosa ir a comprar la bola cremosa de helado definitivamente lo mejor de ser papá es como los hijos te logran dar emociones tan grandes tan tan maravillosas con cosas súper sencillas un niño con que te diga una cosa o haga una cosa o tú lo veas feliz hace que uno experimente cosas que poco en el mundo es capaz de dar es muy lindo ver como ellos inclusive se convierten en la motivación para uno ser una mejor persona y poderles enseñar a ellos a ser mejores personas entonces de ser papá creo que eso ha sido muy lindo que ya no es un tema de apariencias y es que si uno quiere ser una mejor persona verdaderamente tiene que convertirse para podérselos compartir a ellos los niños y los niños y los niños ahora no es familia les amo les amo les amo muchísimas gracias a la familia Londoño Sarmiento por compartirnos este particular apuro con la bola cremosa de helado pues bien es momento de compartir otros momentos hoy en nuestro jueves de juegos porque ya tenemos la compañía de Cristian David Villa él es licenciado en formación física y también es instructor de el Inder Medellín bienvenido Cristian aquí a en apuros hola que tal Juan Pablo bien contentos aquí porque veo que ya hay bolitas algodoncitos pepitas limpiapipas botellas cajitas y un montón de cosas que me hacen pensar en que vamos a hacer bueno no primero que todo muy buenas tardes a todos los televidentes muy contentos de estar por aquí de poder compartir todas estas temáticas con ustedes y hoy vamos a trabajar un tema muy importante que es la motricidad fina ¿qué es la motricidad fina? ¿qué es la motricidad fina? bueno la motricidad fina es simplemente todo lo que nosotros logramos hacer con las manos ¿sí? o sea con los dedos y no solamente se involucran los dedos también se involucran los ojos los movimientos que tenemos en los dedos de los pies y hasta los movimientos que hacemos con nuestro rostro ¿sí? entonces todo eso es motricidad ¿en qué edad se desarrolla la motricidad fina? ¿aún no toda la vida desarrolla la motricidad fina? la motricidad fina se desarrolla hasta desde antes de nacer porque muchas veces los bebés por el mismo reflejo pues se llevan el dedito a la boca entonces podemos llamar así sea un movimiento involuntario y no consciente del bebé ya podemos decir que es algo motor algo que se está moviendo pero se va volviendo más consciente a medida que van pasando los meses en el niño o en la niña ¿sí? y se va volviendo algo que ellos van aprendiendo y van estructurando a medida que se van relacionando pues con con los padres y con todo lo que los rodea así que padres, madres, cuidadores y todo lo que rodea al mundo de los niños mucha atención porque hoy con Cristian vamos a aprender una serie de actividades y ejercicios que nos van a permitir fortalecer esa motricidad fina y Cristian yo estoy que me hago algo ¿por dónde podemos empezar? ¿y cómo le podemos enseñar? bueno lo primero que les quiero contar es que cuando los bebés nacen empiezan con un reflejo muy bonito y es que le toman el dedito a mamá ¡ay sí! eso es espectacular entonces llegamos y estamos con el bebé y le damos el dedito y el bebé lo que hace es agarrarnos la mano entonces le llamamos reflejo plantar y de ahí es que comienza la motricidad fina ¿cierto? y ya a medida de que el bebé va cumpliendo ciertos meses pues va evolucionando y va cogiendo el dedito ya de todo el mundo de la tía, de la prima del amiguito porque ese es como el primer reflejo que ellos hacen y uno se acerca a un bebé y ahí mismo llega y le agarra el dedito eso es y a los tres meses usted cuando tenga su bebé pues a los tres meses se va a acordar de mí y aparece una cosa muy muy importante en el desarrollo de los niños y se llama el agarre central y es que cuando le ponemos un objeto al bebé aquí en el pecho lo que él va a hacer es coger ese objeto y empezar a interactuar con él entonces así se va viendo un desarrollo evolutivo de la motricidad fina con los niños en esos primeros meses y ya después de ahí pues sigue toda la manipulación ya individualiza el agarre de los objetos los va pasando de mano luego cuando los niños se pueden sentar por allá los seis meses entonces empezamos a ver que interactúan más con los objetos los empujan sacan cosas de donde están los quieren perseguir agarrar coger eso es entonces de ahí empieza un concepto también muy interesante que es meter y sacar los niños comienzan a meter y a sacar y ahí es cuando usted va a tener todo organizado y va a llegar su bebé y va a poner toda la casa ahí es cuando uno encuentra el control del televisor no encuentra el celular porque todo lo esconden todo lo guardan las monedas y todo eso es entonces los primeros las primeras cositas que hacemos con los bebés ahí tienes una y ahí tienes otra vamos a imaginar que somos un bebé de cinco meses entonces estamos pasando los objetos de una mano a otra ¿cierto? ¡Ay! ¡Ay, Pablo! ¡Eso le pasó un bebé de cinco meses! ¡Pavo se lo tomó muy en serio! ¡Es una bebé de cinco meses! ¿A cinco meses le pasa eso? ¿A un bebé? Sí, suele suceder ¡Eso suele suceder! ¿Sí, ve? Pablo, entonces estoy a invitar aquí vamos a suponer que somos un bebé de ocho y entonces sacamos los objetos y los volvemos a meter y de ahí vamos incluyendo esas esas voces que tenemos muchas veces para dar órdenes a los bebés y que ellos empiecen a conocer cómo se está estructurando el mundo entonces en el juego cuando estamos jugando en meter y sacar es muy importante que metamos ese de guardar si acabó el juego cuando guardamos ya el juego terminó a guardar a guardar cada cosa en su lugar eso es entonces ese concepto de guardar pues también está muy relacionado con meter y con sacar meter bien Juan Pablo con sacar ¿se puede perder? sí, se puede perder meta pues ya vi esta bolita ay Pau eso Pau vaya cuidado se le cae bueno metemos y sacamos bien que puede ser así lanzado o puede ser puestecito a ver lanzar ya si es algo más complejo porque es una habilidad una habilidad motora muy más más compleja pero entonces aquí es meter y sacar ah no es así la hueá bravo muy bien Pau eso es pero luego se vuelve más complejo y viene el encajar encajar volvemos a enseñarlo Cristian por favor para que vean los padres madrid cuadradores y es que ya tenemos tres agujeros eso es y cuando yo encajo el encajar se relaciona es con la forma del objeto si ustedes ven que aquí hay tres círculos pero entonces la forma siempre va a ser circular tenemos una y se relaciona mucho con 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 la forma pues que que tenemos aquí este nos hace una relación muy importante y es el tamaño grande mediano eso es eso se va incluyendo pero a medida pues que el niño va creciendo estamos hablando de uno 15 meses 16 meses donde ya empecemos a entender ya tengamos muy claro el encajar y el el tamaño y las las formas luego entonces miren que esta caja tiene el la misma forma el círculo tamaños tiene formas que ya estamos hablando de un niño de 18 a 20 meses donde identifique diferentes formas cuadrado círculo redondo y así sucesivamente entonces Pau te voy a invitar a que pruebes mi caja encajable por supuesto a ver circulito ahí quedo es más ahorita los hundo para que se vea triangulito ahí este no es así y cuadradito y ya el niño los puede hundir vea ay eso es perfecto entonces miren Juan Pablo y Paola que es muy sencillo realizar estas actividades en casa ustedes como familia esto es una simple caja cierto una simple caja es simplemente que hagan los orificios y con esos mismos orificios pues realizan las actividades con los niños y con las niñas cuando hablamos de encajables podemos hablar ya dijimos que la relación con el tamaño dijimos que la relación con las formas pero si a estos círculos les ponemos colores entonces podemos hablar de la relación con el color y que el niño esté haciendo una lectura de tamaño forma y color se le puede variar todas las actividades pero bueno Cristian yo acabé de ver más elementos para desarrollar esta motocicida pero esto lo vamos a hacer después de que nos vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos la palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices Albert Einstein y continuamos con Cristian Villa quien viene desde Linder a enseñarnos a darnos estas herramientas fáciles que podemos tener en casa para desarrollar la motricidad en nuestros niños que es muy básico y es como agarrar como sentir la textura como empezar a ubicar los tamaños los colores de las cosas entonces desde ahí parte este elemento que yo creo que no sirve para toda la vida que no les vaya a pasar como a mí que soy como un poquito a motriz ¿verdad? existen niños de verdad no ya voy a decir existen niños que sean a motrices paula hay algunas alteraciones que se pueden dar en los niños a nivel motor ¿cierto? y muchas de estas actividades pues a los pediatras y a las enfermeras les pueden ayudar para hacer alertas tempranas o nosotros como profesores en el programa de estimulación pues también hacemos alertas tempranas y enviamos al niño lo mandamos pues donde el pediatra para que le haga una evaluación a ver cómo está frente al desarrollo motor ¿si así se puede presentar la amotricidad? amotricidad no tanto como amotricidad alteraciones en el desarrollo alteraciones en el desarrollo Juan Pablo amotrismo cada vez aprendemos algo cada vez aprendemos algo Cristian yo aquí tengo entonces ya la mitad de una cajita de huevos con unos algodoncitos y papelitos pintados ¿cuál sería la propuesta con esto? Juan Pablo mira lo que quise traer aquí son puras cosas que hay en la cotidianidad del hogar ¿si? acá no hay nada que tú no puedas tener o que sea de fácil acceso ¿si? una caja de huevos un algodón un ping pong una caja envases botellas ¿cierto? ¿con eso qué podemos hacer? ¿tú qué crees que puede hacer un niño con esa cajita con colores y meterse la boca a los algodones meterse la boca a los algodones sería algo que nos pondría en un grande apuro así es pero siguiendo como la lógica de lo que le queremos enseñar a los niños pues se me ocurre que sería poner el algodón del color en el lugar del color eso es pues si yo tengo aquí el rojo entonces vamos a poner este es rojo acá bueno yo tengo acá otra caja blanco acá de huevitos el verde aquí está el verde mientras Juan Pablo desarrolla todo eso amarillo ¿tú qué podrías hacer con esa caja y esas peloticas? poner las peloticas en la cajita eso es ese es mucho más sencillo que el que está elaborando Juan Pablo entonces podríamos decir que para un niño de 8 12 meses es una actividad que podría realizar con facilidad con el acompañamiento obviamente de los cuidadores profe boté un papelito boté profe uno de los papeles lo que debes tener en la boca ah y suele suceder papás aterricemos en una expectativa y una realidad con nuestros niños y es que queremos que todos los juguetes los libros y las cosas estén intactas pero preparemos porque nuestra realidad del día a día como parece es que los juguetes se van a perder se van a dañar se nos van a a desbaratar entonces seamos conscientes de eso y qué rico que si eso se da es porque lo estamos disfrutando y porque estamos viviendo el juego bueno yo ya organicé los míos Pau ¿ustedes con eso los suyos? yo también los organicé ya perfecto entonces seguimos yo sigo recalcando ah bueno y de ahí Juan Pablo hay que hablar sobre los riesgos que tiene esta motricidad fina porque cuando hablamos de lo fino hablamos también de cosas muy pequeñas entonces se vuelve la pepita la chaquira las chaquiras las pepitas las piedritas los arroces las lentejas y esas cositas que uno le da pues uno tiene que estar muy atento eso es siempre siempre cuando manipulemos pimpones cuando manipulemos cosas muy pequeñas hay que estar muy pendiente y no dejar al niño solo una clave que les puedo dar es que si un objeto pasa ¿esto qué es? un toro aquí nosotros lo bautizamos Cristian el toro toto porque si uno lo cogió iba a ser toro toto toto así funciona pero fácil eso es un tubito de papel higiénico eso es entonces si hay un objeto que pasa por aquí ya es un riesgo para mi niño y para mi niña entonces todos los objetos que pasen por el tubo de papel higiénico por el toro toto son un riesgo para los niños y para las niñas es decir que eso con el que estoy jugando con estos elementos que estoy jugando acá no son aptos para niños es una niña muy avanzada pero son muy llamativos o sea que bien la aclaración que nos está haciendo Cristian porque para desarrollar precisamente esa motricidad fina se necesitan las cositas finas chiquitas que ellos puedan hacer pincita tener varios en la mano y poder jugar de una forma muy especial son muy llamativos no se los negamos pero si estamos supervisándonos pues no hay problema que haya un adulto siempre al lado acompañándonos con los ojos bien puestos porque en un abrir y cerrar de ojos ellos se lo pueden mandar pero no pasaría y no dejarlos solos por ningún motivo podemos tener los ojos ahí pero se está quemando la arepa y uno salió y ya el niño se broncoaspiró con algo que está otro de los elementos que he escuchado no sé si también sirva o aplique como para fortalecer la motricidad fina es el tema de rasgar el papel con las manitos de hacer bolitas también como para con el mismo papel o con masita absolutamente todo lo que se les ocurra en casa de amasar rasgar meter sacar poner una bolita encima de una boca de un envase esta sería esta sería la otra actividad eso es que buscamos con eso Juan Pablo que los niños con la motricidad fina con la pinza pongan las peloticas encima de los envases como se puede variar con las chaquiras o con las piedritas o con el objeto que quepa por esa boquilla pues entonces meterlo y acá lo vemos muy fácil porque listo uno ya grande de pronto tiene un poquito más de motricidad pero si uno se pone a pensar en un niño de 5 o 6 mesecitos que apenas está empezando a caminar que todavía no tiene fuerza en sus manos claro el agarrar el poner el pimponcito exactamente ahí en la botellita le va a tener un grado de dificultad para ellos eso es entonces a medida de que los niños van creciendo la familia puede ir haciendo observación y poniendo más dificultades en la estructura motora de los niños ¿hasta qué edad Cristian uno podría decir como bueno voy a hacer estos ejercicios de motricidad fina no yo pienso que la motricidad fina no se termina de desarrollar tú la necesitas para todo por ejemplo cosas muy pequeñas o microscópicas hay personas que trabajan con ello y necesitan estar ahí cierto por ejemplo para hacer un reloj suizo hay que tener demasiado ¿qué tacto hay que tener y precisión para eso? demasiada motricidad fina entonces eso se desarrolla yo no creo que haya un fin y para muchos deportes para muchas cosas necesitamos ¿y qué problemas podrían tener nuestros pequeños si no desarrollamos en ellos la motricidad fina? o sea la motricidad fina parte pues del cerebro y eso tendría muchas alteraciones con relacionadas también con la motricidad gruesa porque van de la mano ¿sí? y la motricidad gruesa son todos esos movimientos que tenemos pero ya con los segmentos con las manos y con los pies entonces se podría ver que el niño se cae demasiado es torpe para hacer ciertos movimientos y se refleja mucho en la escritura de los niños ya cuando llegan a esa etapa escritural entonces se empiezan a presentar esos problemas Cristian ese consejo es invitación a los padres de familia a los cuidadores para que desarrollen estas actividades en casa con sus niños y dediquen todos los días o semanalmente como un espacio a esto yo a las familias que atiendo siempre les digo que no es tanto el tiempo que les puedan dedicar sino tiempo de calidad para los niños porque hay mamás y hay papás que trabajan entonces llegan a la casa y ya están cansados entonces la idea es que ese pequeño tiempo que ustedes tengan con sus niños sea tiempo de calidad y que hagan un acompañamiento afectivo y efectivo para los niños sabe que se me viene hacia la mente Juan Pablo con este tipo de actividades y es que cuando uno va creciendo mucho cuando llega yo no le digo adulto mayor sino como esa tercera juventud va perdiendo esas habilidades que uno tiene de niño va perdiendo como la fuerza en las manos va perdiendo como ese tipo entonces los niños que hoy tienen la fortuna de tener esos abuelos que ya están en esa tercera juventud que rico poder hacer estos ejercicios con ellos porque creo que también va a tener como esa grada dificultad para estos abuelos en algunos casos y que se vinculen todos en familia o sea el acompañamiento familiar en los niños es súper importante hay objetos de estos que se pueden conseguir en el mercado tú puedes conseguir un encajable desde simples cinco mil pesos hasta encajables demasiado complejos o electrónicos pero la idea es que la familia se pueda empoderar de estas cosas simples y que en la participación pues también haya se potencie el desarrollo de quien está haciendo de quien está cortando de quien está acompañando al niño de quien está metiendo de quien está ahí haciendo la actividad con ellos Cristian si esta es la motricidad fina ¿cuál es la motricidad gruesa? la motricidad gruesa como te he contado ahorita es todo lo que hacemos con las manos y con los pies mover un pie saltar correr cosas mucho más grandes que comprometen músculos mucho más grandes en cambio esto es todo lo que hacemos manos y movimiento de los pies bueno Cristian si de pronto en casa no quieren desarrollar estas actividades o los papás no tienen tiempo ¿dónde pueden encontrar estas actividades en el INDER para que puedan llevar a sus niños? bueno en el INDER pues tenemos el programa de estimulación que es el que atiende a las madres gestantes lactantes y a los niños hasta los dos años y en las ludotecas que están por toda la ciudad entonces pueden llevar los niños a las ludotecas están las compañeras ludotecarias que hacen todo el acompañamiento en esos espacios que bien Cristian muchísimas gracias por traernos estas herramientas por traernos tu experiencia el alma que le pones a las cosas porque hoy hemos aprendido sobre la motricidad fina y esperamos que ustedes también en casa hayan visto que con materiales muy sencillos que seguramente están a la mano vamos a poder desarrollar en nuestros pequeños esos movimientos y articulaciones que van a ser esenciales para su desarrollo ni siquiera hay que hacer grandes inversiones solo con materiales con imaginación con ponerle un poquito de color al asunto se pueden realizar muchas actividades y aquí vimos cuantas mire una dos tres cuatro cinco cosas que pudimos hacer con cositas que seguramente están en la casa así es de una forma rápida sencilla en casa papás entonces aprovechar todos esos recursos que tenemos en el hogar todo ese material reciclable todo eso que los niños puedan tener esa experiencia de sentir de tocar de amasar hacerlo juiciosos en casa bueno Cristian muchas gracias por acompañarnos y a todos ustedes muchas gracias por estar conectados con nosotros nos vemos en un próximo programa chao hasta luego nos vemos ¡Gracias!